Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí soy del pueblo jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar. Debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que querrás compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. Mi vida entera te la dedico, mas no te dejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. Mi vida entera, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi libertad? Si aún queréis dudar, mira mis ojos, ved como lloran de amor. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. Mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. No llores por mí Argentina, no llores por mi Argentina, no llores por mi Argentina. Gracias.